Sin lugar a dudas, esta es una noticia que a nadie le gusta dar, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido intervenida quirúrgicamente este martes 11 de julio tras perder un bebé que esperaba tras ocho semanas de gestación. En su equipo aseguran que la dirigente se encuentra bien y que solo descansará hoy para continuar con su agenda política en plena campaña electoral. Las mismas fuentes apuntan a que la intervención quirúrgica fue el motivo por el que Ayuso no pudo asistir al acto homenaje y recuerdo anual a Miguel Ángel Blanco celebrado este martes en Madrid. Mañana jueves 13 de julio, la presidenta retomará su agenda con la asistencia al Pleno de la Asamblea de Madrid. Miles de mensajes han llenado las redes sociales de ánimos a la presidenta. Por una parte, la portavoz de voz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha enviado un mensaje de ánimo y apoyo a Isabel Díaz Ayuso tras conocerse esta terrible noticia. Ánimo Isabel Díaz Ayuso, como madre puedo imaginar lo que significa perder un niño. Ya estará en el cielo, cuídate mucho. Pero sin embargo, en la otra cara de la moneda, en la de la basura que rodea todas las redes sociales, miles de usuarios ultraizquierdistas se han lanzado de lleno para insultar y mofarse de la presidenta de Madrid en uno de los días más difíciles de su vida. Por ejemplo, aquí tenemos a este engendro, a este usuario que como no muestra su verdadera identidad, puede hacer y decir lo que le plazca, alegrándose profundamente de que el mundo se haya alebrado de un niño de Isabel Díaz Ayuso. Ante estas decenas de mensajes llenas de odio, otros cientos de mensajes han estallado y han salido en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, este usuario tiene más razón que un santo. Y es que dice que la gente le molesta lo del que te vote chapote. Y seguramente nadie de esa izquierda española denunciará después los ataques recibidos por Isabel Díaz Ayuso. Esta es desgraciadamente la hipocresía de la izquierda en España. Isabel Díaz Ayuso, de 44 años, contará con un papel clave en la campaña electoral de Alberto Núñez Fijó. Y tiene previstos varios actos en los próximos días para ayudar al gallego a llegar a la Moncloa y de una vez por todas quitar de en medio a Pedro Sánchez. La próxima semana, en concreto el jueves 20 de julio, los dos dirigentes protagonizarán un gran acto en Madrid para dar el último impulso al Partido Popular en estas elecciones generales. Desde este canal, mis crónicas, queremos enviarle todas las fuerzas del mundo a Isabel Díaz Ayuso y desearle que la vida le devuelva con creces tras este golpe tan duro. ¡Gracias!